La música con ustedes, señoras y señores, de corazón a corazón, Luis Enrique. ¡Gracias! Hola, bueno, que chévere, gracias por la espera. Un abrazo a Sabluc, ¿cómo estamos? ¿Dónde están mujeres? ¿Y dónde están los valores que decimos? ¡Que viva a nuestro patrón Sabluc San José! ¡Y arriba la mano, la mano, la mano! ¡Y la mano, y la mano, y la mano, y la mano! ¡Y arriba la mano, y la mano, y la mano! ¡Otra, escucha! Cinco días he tomado, pero por ti no me acuerdo Cinco días he borracho, pero ya no te he buscado ¿Qué pensaste que por tu amor, que por tu amor iba a morir? ¿Qué pensaste de borracho, de borracho te iba a llamar? ¡Vaya, borrito! ¡Eh! ¿Dónde estás a mí, la alema? ¡Eso! ¡A mí ya lluany! ¡A mí ya puyó! ¡Mandallings de mandal! ¡Canta que caies que se vi! ¡Mandallings de mandal! ¡Canta que vas casca se vi! ¡Que voy a que pinta lida! ¡Y voy a que cambia lida! ¡Que me suploco, que voy a que me llico! ¡Caies, caies, trabucina! ¡Eso! 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 ¡Vaya corazón! ¡Qué bonito para allá! ¡Oye que chévere! ¿Dónde están las mujeres de Soblus? ¿Y dónde están las mujeres del Guamonde? ¡Carajo! ¿Y dónde están los hombres barrones de esa luz? ¿Dónde están los choceros de Villasta? Cantas mentiras para que, son las traiciones para que Cantas mentiras dices tú, yo no creo ya más no Son las traiciones solo tú, cantas mentiras solo tú Déjate sola y lárgate, yo no quiero ya más no, ¿sabes por qué? ¿Dónde sabes que de borrachos llamaron a su ex? ¿Cuántos llamaron de borrachos? De borrachito te llamé, de borrachito te llamé De borrachos en mi novio, que lo nuestro ya se acabó De borrachito te llamé, de borrachito te busqué De borrachos en mi olvido, que lo nuestro se acabó Es que me he chumado, y te llamo a los blancos Yo no me acuerdo, que no la verdad no más Cuando estamos tomando arriba A ver, a ver, a ver La gente más bonita lo que te van a saber tomar ¿Dónde está la gente que después de un amor Hay que rogar o hay que dejarlo ir? ¿Saben lo que decimos los hombres? Tengo amor, Pérez, Abluch Mientras tanto, una quichuista ¡Vaya maestro! Y el tiempo es oro, mami Por mi hijo, discúlmate, aunque dejaron para la tabla ¡Luna cura! Porque somos de orgullosos Ahora sí, ¿cuál me ofrecí un sombrero? ¡Ándame! ¡Eh! ¿Dónde está mi gente? ¡Les arrugan para! ¡Salud, chico! ¡Salud, Santa Rosa! ¡Arriba, para allá! ¡Eh! ¡Eh, padre! ¡Eh, padre, vení! ¡Eh, padre, vení! ¡Eh, padre, vení! ¡Eh, padre, vení! ¡A ver si me acompaña un a ti te voy! ¡Sinana que es vaca! Lluís a tu mía mancá ¡Saquí la que es vaca! ¡Para bumi mancá! ¡Sarud, tarud dama! Lluís a tu mía mancá ¡GHI-YA-XI-DAMA! ¡Para bumi mancá! ¡Se hóetma al piso! ¡León que te cae llame! ¡Se hóetma al piso! ¡León que te cae llame! ¡Foto, ¿vána que ni? ¡Pronto, ¿vána que ni? Que aguantinan gafas, que aguantinan gafas ¡Ay Dios! ¡Gracias, mijo! ¡No te pagues! Haz de pintar el spa, haz de cambiar el spa Maita que es en guía, vivo que es en guía Hay que estar con pica, hay que decir con pica En mi culina y mocha sal en guía ¡Venga tu culina y mi, vivo en mi guía y ya! ¡Manda que hayas a tu, manda que hayas a tu ¡Venga tu grana, vi y aman a casar tu! ¡Venga tu culo, manda, chingar y samarí! ¡Santa Teresita, solo pala! ¡Ay que bien! Gente bonita de Santa Teresita, un abrazo ¡Adiós! ¡Ahora están los amigos de Velasquibarra! ¡Velasquibarra, arriba, la mano por allá! Y los besanos de Marcos, de Chisela, arriba, por ahí ¡Eso! ¡Yo quiero como una mía! ¡Kituyasta bandar! ¡Yo quiero como una mía! ¡Y yo en cajuego mamá! ¡Yo quiero como una mía! ¡Vaya a ser lunar más! ¡Yo quiero como una mía! ¡Al que güey! ¡Que vayan a centrar! ¡Por su culpa! ¡Con Rosyensa Blanca! ¡Sí gaan a Kaspaka! ¡Beta Kongey Manka! ¡Sakira Keshwaka! ¡Bangira Kongey Manka! ¡Saruta Runtama! ¡Biya Kongey Manka! ¡Y ella se lidera más! Es un viva piso, yucataca y andy Es un vaca piso, yucataca y andy El mundo para Cali, el mundo para Cali El mundo para Cali, el mundo para Cali Muchas gracias, Dios te bendiga, hasta la próxima, chau chau Señoras y señores, permítame presentarle A quien hizo posible la presencia de Luis Enrique De corazón a corazón ¿Quiere seguir bailando? Permítame, señoras y señores, presentarle A este caballero que quiere hacer la entrega formal Para su tierra, de Luis Enrique Orlandito Iriguan, véngase por acá, mi hijo Su gente lo escucha Su hijo está en representante para acá Jimmy Lee, mi estimado Hago la entrega de este humilde artista Luis Enrique Para que baile, lo disfrute Hasta donde los zapatos aguanten Si me entiendo Listo Les hago entrega de este humilde servidor Luis Enrique Hasta la madrugada Si se puede Mi gran amigo A ver, Listo Lema Hago la entrega de este humilde artista Luis Enrique Mis gran amigos Hasta donde que se pueda Chocomata y Upa Chani Gracias Bueno Buenas noches A todos los presentes que están aquí En la comunidad Salud San José Buenas noches En representación De mi papi De mi mami Que están aquí Les quiero agradecer A todos aquí que están presentes A mi pana Más conocido como Taiwa Que le conocen en el boli Todos mis panas que están aquí En el boli Taiwa Taiwa Más conocido Lechiarros ya Más conocido Le quiero agradecer Aquí a mi pana Gracias Niño Por habernos colaborado Con un artista Y aquí estamos presentes Para todos los que nos dijo Los que Dice que la familia Lema No nos No puede dar A un A un simple toro No nos puede dar Pero Hicimos Hicimos todo lo posible Aquí estamos Aquí estamos La familia Lema Toro Copa Y Juan Aquí estamos Todos presentes Dios le pague A todos mis amigos A mis panas Que estamos aquí presentes Y como les quiero decir Menos palabras Más baile Más baile Cabranesto A Michoana Taiwa Que sigas haciendo cantar A tus artistas Te agradezco De todo corazón Niño Que sigas No va a ser la primera vez Ni la última Porque la familia Lema Copa Así que Pero bueno Chévere ¿Dónde está la gente Va a salir? ¿Cuántos recibos? Pero antes de eso Voy a presentar A las huevas Que Vete el corazoncito bello Que venga Mi hermana mayor Un espacio Por favor Si me abren el espacio Gracias Chévere Espacio 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 Hermano mío Pésame espacio Eso Ahí estamos Ahora sí Eso Ahí estamos Bien Ahora sí Vente el corazoncito Abre el cabello Ven acá ¿Dónde están Los sonderos De Guamote? Una vueltita Flaca Una vueltita Ay Dios mío Señor Aquí mi chaquia Que eso Ok Ok Corazón Acucha usted Esta es una Verraca De las placas Tranquina Esto no mueve Ven La blaca Ella es Señores Viene de ese Es de Río Bamba Ella es Yasmín En sus 18 En el corazoncito Real ¿Sí? Vamos a ver acá Una vueltita Corazón Bello Para Guamote Coro Desde San Juan Una vueltita Mami Y por así Una vueltita Otra Para abajo 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 Oye Tanto así No pues no sabéis Que eso se pasa a mí Ahora sí Si se marchó Sin un adiós Cariño No sabéis Bueno Y ahí llegó A mí ¡Venga! 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 ¡Abre están los de Guamotes! ¡Abre están los durísimos de Guamotes! ¡Venga! Y se levantó Sin un adiós ¡Venga! ¡Abre están los de Guamotes! ¡A suerte con el recuto Que se vaya a dar! Y se levantó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Cariños hay Amores hay Todititos Pensioneros Cariños hay Amores hay Todititos Pensioneros Que se vaya De ese lugar Son los datos De mis tormentos ¡Abre están los dos! Y las bocas De ese lugar Son los datos De mis sufrimientos ¡Abre están los dos! Sin que nadie me convence Y estamos aquí, y estamos allá Sin que nadie se aparece Y la voz linda Y decimos no más la ley Es que donde están los amos de corazón Los que se bailan nuestra música iguatoriana ¡Venga! ¡Fuera! ¡Esto bonito! Gracias corazón Gracias corazón Si vete corazón medio ¡Oh Dios mío! ¿Cuánto quieres llegar mi hermana me duele? Esta sí Esta sí es Oíste que era bonito A ver si le bajas la luz Gracias A mí la de más copa de coro Esa luz Una vueltita flaca Una vueltita flaca Eso ¿Dónde? ¡Ay, oh! ¡Ah, bien! Eso sí no me lo esperan A ver si me creen ¡Venga! ¡Venga, ven! Y cantamos bonito ¿Dónde están los guapoteños con orgullo? Los que decimos son runa Los que decimos son runas ¿Cuánto cuerdas se pueden dar? ¡Oh! ¡Eso! ¡Venga! Y cantamos conmigo ¡Venga! 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 Por quererte, por amarte, por desearme Por quererte, por amarte, por desearme Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, mi amando es cariño Nunca, pero nunca, mi amando es cariño La patrón, el chico, el abrazo ¿Dónde está la gente de Bajalena? ¡Echame, colega! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está los varones bajullizosos de hoy? Los que van a quedar con mi hermana, me loco de allá ¡Ey! ¡Eso! ¿Dónde está hoy, Uchavis? Voy a dejar regalado a los gris de montaña esa cosita Yo, por quererte, por amarte, por desearme Yo, por quererte, por amarte, por desearme Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, nunca, pero nunca, mi amando es cariño Nunca, pero nunca, mi amando es cariño ¡Oh, Blano! Con Cristian Montoya no quieren la bailarina Y no al diseño Fijaa, aja, aja ¡Vaya! ¡Bil, Patrick van a ir! Rasegu ansia, arriba la vaina ¡Uh! ¡Bajo! ¡Mira, Pollitos Arriba! ¡San Blum! ¡Bayas y Familiadema! Patira Morales ¡VAMikumle já, Pat silent! Pat inten